El evento organizado por el Instituto Nacional de Metrología y en el cual contaremos con las intervenciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y CONTEC, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC y Colombia Productiva, presentándonos cada una de las entidades aspectos claves para la industria del cannabis en Colombia. En este momento también queremos agradecer el apoyo de la Asociación Colombiana de Industria de Cannabis Azocolcana, la Asociación de Cannabicultores, Productores e Investigadores de Colombia Azocanacol, la Asociación Pro Cannabis Colombia, Pro Canacol, la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, ASOMEDCAN y la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial. Por su participación nuevamente y apoyo, gracias a este evento. Informamos a todos los asistentes que este evento se verá grabado como parte de los soportes de los eventos realizados por el Instituto Nacional de Metrología en el proceso de fortalecimiento a la gestión de calidad de diferentes sectores productivos del país. Y para comenzar nuestro evento, invitamos en este momento al doctor Aurelio Mejía, Mejía, director de regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que en esta apertura nos hablará del CICAL y su aporte a la inserción a nuevos mercados. Doctor Mejía, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al INM por gestionar este evento, este espacio. Un saludo a las personas de las demás entidades profesionales, directivos del CICAL que nos acompañan. Por supuesto, a todos los empresarios, el objetivo de estar aquí con ustedes. Si me permiten, quisiera compartir pantalla. Les agradezco, me confirmen. Sí se ve, doctor Mejía. Tiene con tres adiciones. Puedes escoger tres. Ya se ve. Agradecemos a las personas que no van a intervenir. Doctor Mejía, ya se ve. Agradecemos a las personas que no van a intervenir que, por favor, silencie su micrófono. Muchas gracias. Un gusto poder estar acompañándolos a ustedes acá en esta presentación, día de hoy. Yo quisiera brevemente, referirme un poco a lo que significa la infraestructura, la calidad, quiénes son los pilares, que sirva como abrebocas a unas presentaciones ya mucho más puntuales que las demás entidades van a realizar después de esta apertura. Brevemente, voy a iniciar con un poco el contexto, el ámbito legal y, finalmente, cuál es la estructura y los pilares que hacen parte del CICAR. Lo primero es que creo que es obvio que partamos de una definición muy básica de calidad. Tenemos calidad como el grado en que el conjunto de características inherentes a un objeto, producto, servicio, proceso, persona o organización, sistema de recursos, cumple con una serie de requisitos y estándares. Y, en esa medida, desde la ONU se ha planteado que la creación de una infraestructura de la calidad es uno de los pasos muy positivos y prácticos para que un país pueda contribuir a que se desarrolle mucho más su aparato productivo. Y, en particular, que se puedan cumplir y alcanzar esos objetivos que persiguen los acuerdos de libre comercio, y esto es brindar las mayores oportunidades de comercialización a los productores nacionales. En esa medida, el fortalecimiento de los estándares de calidad y contar con una buena infraestructura de calidad en un país es un elemento crucial para lograr una economía más próspera y contribuir al bienestar de la sociedad. Aproximadamente, y esto hace parte de distintas investigaciones, han mostrado cómo muchos de los problemas que enfrentan los exportadores en los países corresponden a medidas no arancelarias. O sea, la cuestión aquí no es tanto aranceles, sino, por ejemplo, obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias que la mayoría de países imponen ciertos objetivos legítimos que, por supuesto, pueden implementar todos los países, bien sea la protección del medio ambiente, la salud, garantizar la inocuidad de los alimentos, entre otras. Y, en esa medida, el cumplimiento de esos requisitos se convierte en un aspecto fundamental para poder ingresar a estos mercados. Hay un par de micrófonos abiertos. Les agradecería si pudieran silenciarlos. Muchísimas gracias. Entonces, cuando nosotros, y si lo aterrizamos un poco al contexto nacional, pues se ha evidenciado que las dipinas en este mundo tienen dificultades, por ejemplo, para demostrar la conformidad de sus productos. Esto es para demostrar que cumplen con los requisitos que establecen. Reglamentos técnicos, en particular esos que se emiten en otros países. Hay dificultades para encontrar información sobre cuáles son los reglamentos técnicos, los estándares que requieren los mercados de destino para adoptar esos productos. Y, por ello, en el país, a partir de distintos compes de política, se han implementado una serie de medidas pendientes a desarrollar la infraestructura de la calidad en Colombia y diseñar herramientas para que los empresarios y laboratorios puedan cumplir con los estándares y llegar a esos nuevos mercados. Entonces, garantizar la seguridad y la calidad es generar confianza. Generar confianza en los consumidores, en los demás países, y nos brindar oportunidades para llegar a esos nuevos mercados. Si nosotros vemos, y este es un reporte muy reciente, donde se analiza la infraestructura de la calidad de distintos países del mundo, cómo se relaciona esa infraestructura de la calidad con el potencial exportador, medido como el volumen total de exportaciones, vemos que claramente, y creo que esta gráfica es supremamente diciente. Aquí solamente estamos hablando de una correlación. Puede ser que la causalidad sea en ambas vías, pero se observa cómo hay una correlación fuerte y positiva entre el desarrollo exportador, medido como la cantidad, el volumen de exportaciones, y el nivel de calidad, el nivel, perdón, el ranking de la infraestructura de la calidad del país, que más adelante les mostraré un poco cómo se ubica Colombia. Entonces, en Colombia, ¿qué se está haciendo? Pues además del desarrollo y diseño de políticas específicas para apoyar a empresas y laboratorios, como más adelante lo van a poder ver a partir de la presentación que hará Colombia Productiva, pues en Colombia, a partir del decreto 1595, se constituye lo que es la infraestructura de la calidad, en particular denominada subsistema nacional de la calidad. Y esto, ¿qué es? Es un conjunto de entidades que trabajan para mejorar la calidad y seguridad de los productos que se comercializan en Colombia. Básicamente, la labor de todas esas entidades, los reguladores, el Icontec, la Superintendencia de Industria y Comercio y otros organismos de vigilancia, el UNAC, el INM, todos trabajamos de manera articulada para buscar que los productos y servicios que utilizamos, que nos rodean, sean de calidad, cumplan con estándares definidos en el país. A partir de entonces, de este decreto, se formularon esos objetivos, el CICADAL, dentro de lo que se incluye, por ejemplo, promover en los mercados la seguridad, calidad y confianza de todos los sectores, de los productos, facilitar el acceso al mercado. Y ese es un punto particular que quisiera resaltar en esta presentación. El sector del cannabis medicinal, como ustedes bien saben, pues tiene un potencial muy amplio en el mundo. Cada vez más se van expandiendo los mercados. Pero para llegar a esos nuevos mercados, el cumplimiento de estándares de calidad, de buenas prácticas de manufactura, incluso desde la parte agrícola, de buenas prácticas agrícolas, por supuesto, todo lo referido a buenas prácticas, buenas prácticas de manufactura ya en plantas, cuando estamos hablando ya de producto terminado, se convierten en elementos cruciales para poder acceder a estos nuevos mercados. El CICADAL, y eso responde un poco a la presentación que más adelante van a hacer otras entidades, pues se articula alrededor de una comisión intersectorial que lideramos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde están todos esos pilares que hacen parte del CICADAL. Están las entidades reguladoras que se encargan de la expedición de reglamentos técnicos. Entonces, allí encontramos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, cuando establece requisitos de buenas prácticas de manufactura, o el Ministerio de Transporte, cuando establece características de los requisitos de los frenos o acristalamientos de los víridos en vehículos, y así muchas otras. Están las entidades que se encargan de la vigilancia y del control, del cumplimiento de esos reglamentos técnicos, como el CIC, como la Superintendencia de Industria y Comercio, el IDEAM, ICA, INVIMA, cada uno, de acuerdo con sus competencias. Y esa construcción de esos reglamentos técnicos, pues, se basa, por lo general, en normas, en normas técnicas, que se basan en referentes internacionales, y aquí contamos con el ICONTEC, como esa entidad encargada de la normalización en Colombia. Por supuesto, como parte de toda esta infraestructura, están los organismos evaluadores de la conformidad del INM y el LONAR, se encargan de los procesos de metrología y de acreditación en Colombia. Todos ellos trabajando en pro, no solamente, insisto, de garantizar el cumplimiento de esos estándares en el país, garantizar la seguridad de los productos y servicios que se comercializan acá, sino también convertirse en ese soporte y ese pilar para que los empresarios, el aparato productivo nacional, pueda acceder a esos mercados internacionales y que, insisto, en el sector de cannabis medicinal, pues, cobra particular relevancia. Estos pilares, entonces, pues, parten, y aquí ya detallo un poco, de esos reguladores, que son quienes establecen los reglamentos técnicos, es decir, esos requisitos de carácter obligatorio que deben cumplir tanto importadores como fabricantes nacionales, y que otros países también elaboran. Y de allí la importancia, por ejemplo, de contar con lo que se denomina el punto de contacto, que es el punto mediante el cual Colombia informa al resto del mundo de la adopción de reglamentos técnicos, pero también cómo el resto del mundo le informa a Colombia que se están estableciendo reglamentos técnicos. Y, de hecho, en el Ministerio de Comercio, en nuestra página web, tenemos una sección específica con un boletín donde mes a mes vamos divulgando esa información de qué reglamentos técnicos va adoptando el mundo. Les recibe, entonces, pues, están todas las entidades de vigilancia y control, ante las cuales se verifica el cumplimiento de esos requisitos obligatorios. Están todos los organismos y valores de la conformidad, que ya son las entidades técnicas que específicamente validan que un bien o servicio esté conforme, es decir, que cumpla con los requisitos establecidos. Por ejemplo, algunas normas exigen que esa demostración de conformidad del cumplimiento de un reglamento técnico sea adelantado por un tercero independiente. En algunos casos puede ser el mismo fabricante quien demuestre que cumple con requisitos, pero, por ejemplo, en el caso de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, por lo general se requiere un certificado de un tercero, hablador de la conformidad tercero, que garantice y que certifique que el bien o servicio está conforme con los requisitos establecidos en un reglamento técnico. Como les decía, también entonces tenemos todo lo que se construye alrededor del proceso de normalización liderado en Colombia por el ICONTEC y las unidades sectoriales de normalización, donde se establecen atributos, procesos, características, sistemas de gestión o métodos de producción, tanto de productos, servicios o procesos que en primera instancia son voluntarios, pero que eventualmente pueden servir de insumo para que los reguladores las establezcan de forma obligatoria. Tenemos entonces también todo el proceso de acreditación, que es el procedimiento mediante el cual con base en normas internacionales y de manera independiente se evalúa la competencia de una entidad para llevar a cabo tareas específicas de evaluación, es decir, para decir esta entidad puede certificar que se cumpla un determinado reglamento técnico, pues hay una entidad, en este caso el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, que se encargue de certificar que esa entidad efectivamente tiene las competencias para realizar esas actividades. Es muy importante contar con este proceso porque está articulado también con toda la infraestructura internacional y aquí es clave lograr estos acuerdos de reconocimiento entre países de manera que, por ejemplo, certificados que se obtengan acá puedan ser aceptados en otros países. Y por último tenemos todo el trabajo que el INM y la Superintendencia de Industria y Comercio desarrollan alrededor de la metrología. Colombia ha venido avanzando muy bien y si miramos el resultado en el mundo como estamos rankeados, estamos a nivel 30 de 184 países con relación a la infraestructura nacional de la calidad. Esto nos muestra que claramente el país ha venido logresando y desarrollándose muy bien en términos de la definición y la construcción e implementación de esa infraestructura de la calidad y nos ponen un buen nivel a nivel internacional lo cual es clave para que las empresas colombianas tengan mayores facilidades para acceder a otros mercados. Tenemos, por supuesto, retos y seguir avanzando aún más, por ejemplo, lograr que más sectores se apropien del concepto de calidad, que adopten estándares de calidad y por eso este espacio que estamos teniendo hoy con ustedes es parte de estas iniciativas para que todo el trabajo que estamos haciendo como entidades vaya permeando los distintos sectores de la economía nacional. En esta presentación que por supuesto compartiremos con ustedes tenemos información adicional que quisieran ampliar un poco sobre el contexto general y pues muchas gracias nuevamente por la invitación por la organización de este evento al INM que confío las presentaciones que siguen pues amplíen más y ya vayan a aspectos específicos sobre esa oferta de la infraestructura de la calidad pensada ya en el sector de cannabis medicinal en Colombia. Muchísimas gracias doctor Mejía por su intervención y antes de continuar con nuestra nuestra agenda del día de hoy les comentamos que en el chat encontrarán el link para hacer el registro de su asistencia a este evento y para lo cual agradecemos el diligenciamiento del mismo. De igual forma las preguntas en cada una o por cada una de nuestras intervenciones del día de hoy las pueden escribir en este mismo chat y en la medida en que el tiempo nos lo permita las estaremos respondiendo en caso de que por tiempo no podamos contestarlas todas estaremos enviando la información vía correo electrónico y continuando entonces con nuestra agenda invitamos en este momento al doctor Daniel Trillos quien es el subdirector de normalización de IconTech quien nos hablará sobre los servicios e iniciativas de IconTech asociados a la industria de cannabis doctor Trillos bienvenido buenas tardes y muchas gracias voy a compartirles no me está dejando compartir la pantalla en este momento si ya un segundo doctor yo creo que ya puede compartir la pantalla perfecto así es perfecto ya se ve su pantalla perfecto entonces bien muchísimas gracias muy buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación a participar en este evento tan interesante para poderles contar un poco la oferta que IconTech tiene como organismo de normalización frente a la industria del cannabis y quizá para comentarles un poco y poner un poco el contexto de la normalización aunque ya el doctor Aurelio lo explicó muy claramente pero en términos generales pues qué es la normalización y para qué sirve lo que hacemos acá es que las diferentes partes interesadas y los representantes de cada una de esas partes interesadas se ponen de acuerdo en cuáles son las mejores prácticas cuáles son los requisitos cuáles son las recomendaciones que se deben dar para que cumpla un proceso un producto o un servicio eso digamos en términos generales lo que busca la normalización y qué es lo que hacemos nosotros para qué para facilitar el comercio y para proporcionar un escenario de confianza eso es eso es fundamentalmente lo que estamos buscando las normas no las hace una persona sentada en un escritorio de espalda a lo que ocurre en la realidad del país y en los mercados las normas las elaboran y participan en el establecimiento de esas disposiciones las diferentes partes interesadas y en ese sentido pues una de las invitaciones que hacemos siempre cuando presentamos temas de normalización es a que participen en el proceso de normalización todos podemos participar en ese proceso como a través de los comités técnicos pero también a través de las consultas públicas y a través del envío de comentarios en este caso particular y hablando del tema de cannabis pues nosotros tenemos un comité técnico donde pueden inscribirse y a través de esa inscripción en este enlace que está acá las presentaciones las tendrán ustedes y van a poder entrar a este enlace para que se inscriban y la invitación es precisamente a que puedan inscribirse a que puedan participar y a que puedan hacer parte de la elaboración de estas normas que van a apoyar a la industria del cannabis ahora bien para qué sirven para qué sirve usar las normas y qué beneficios puede traer entonces pues las normas tienen esas mejores prácticas y tienen una experiencia consolidada que lleva a que quienes las usan puedan tener acceso a ese conocimiento un tema muy importante de las normas es la transferencia de conocimiento y la transferencia de tecnología para quienes las usan no todas las normas necesariamente buscan que se certifiquen posteriormente o que sean de obligatorio cumplimiento o cosas de este estilo lo que buscan en muchos casos es dar recomendaciones dar orientaciones las normas son herramientas que ayudan por supuesto a mejorar la competitividad y la productividad a facilitar el comercio como lo mencionábamos acceder a nuevos mercados a veces cuando se quiere llegar y como también lo presentaba el doctor Aurelio hace un momento pues uno de los grandes problemas que ocurren cuando se quiere llegar a otros mercados es precisamente que a veces no se cumple la norma que se está exigiendo en ese mercado y no se logra entrar o a quien se le va a vender tiene unos requisitos estos requisitos usualmente vienen dados por este tipo de estándares y si no se cumplen difícilmente se va a poder llegar a eso por supuesto ayuda a unificar criterios a ponernos de acuerdo en cuál es el requisito qué es lo que debe cumplir un producto qué características debe tener ese producto entonces ayuda a unificar esos criterios y por supuesto va a resultar en una comprensión también un trabajo importante que es parte de las normas es ponernos de acuerdo muchas veces en la terminología qué términos usar cómo le vamos a llamar a las diferentes cosas y esto pues nos ayuda precisamente a lograr esa comunicación clara entre las partes ya entrando específicamente al tema de cannabis y a la oferta que tenemos dentro de cannabis nosotros desde 2018 más o menos empezamos a ver la necesidad que se estaba empezando a generar sobre los productos de cannabis específicamente en su momento de cannabis medicinal empezamos a ver que en otros países se empezaban a crear estándares se empezaban a legalizar diferentes productos relacionados y derivados del cannabis y empezamos a analizar la posibilidad de crear un comité técnico de forma que en 2020 en 2019 perdón nosotros creamos el comité técnico 257 de cannabis este es el ámbito del comité técnico en términos generales lo que hacemos son normas técnicas normas o guías documentos normativos para los productos derivados de cannabis ¿en qué nos enfocamos? estamos enfocados en terminología muestreo los métodos de ensayo los análisis algunas especificaciones de producto y de cultivo y requisitos de empaque de almacenamiento y de transporte siempre con un enfoque hacia la internacionalización y hacia la adopción de normas internacionales y ya les cuento un poco también que estamos trabajando frente a ese tema tenemos tres frentes principalmente uno donde estamos trabajando algunos documentos relacionados con el producto y con los procesos de producción otro frente donde estamos muy enfocados hacia los laboratorios hacia los métodos los análisis diferentes características de la operación de los laboratorios de validación de métodos de ensayo y tenemos otro frente que está relacionado con sistemas de gestión que ayudan pues a la calidad de la industria del cannabis y por supuesto tenemos también pues unos documentos que son de aplicación transversal por ejemplo lo que les mencionaba de terminología un documento de terminología pues es transversal a estos tres sectores que se vienen trabajando ahora dentro de ello hasta el momento hemos aprobado tres documentos una guía y dos normas técnicas cuál es la diferencia entre la guía y la norma técnica que la guía proporciona unas orientaciones y unas recomendaciones mientras que la guía y mientras que la norma perdón plantea unos requisitos estos son los tres documentos dos de ellos los aprobamos el año pasado uno lo aprobamos a inicio de este año la guía es una guía para la limpieza y desinfección de un centro de cultivo de cannabis este documento y en línea con esa internacionalización se basa en un documento de AST ASTM ASTM es un organismo de normalización que elabora normas técnicas de aplicación internacional donde de hecho nosotros también participamos y ya les contaré un poquito sobre eso tenemos entonces pues este documento que se basa en esa norma de ASTM también tenemos una práctica estándar para la validación de los métodos de ensayo de laboratorio y desarrollo de métodos también con base en este documento de ASTM la de 82-82 uno de los beneficios que tenemos al hacer estas dos adopciones es que por ejemplo si ustedes quisieran adquirir la norma ASTM quieren ingresar a otro mercado quieren demostrar o que están cumpliendo con las mismas cosas y quieren acceder a la norma ASTM de 82-19 por ejemplo es una norma que la pueden adquirir a través de ASTM pero seguramente la van a encontrar solamente en inglés por una parte y por la otra a un costo mucho más elevado que lo que la pueden conseguir cuando está adoptada como una norma técnica colombiana y esa es una de las tareas que nosotros desarrollamos también pues para facilitar esa transferencia de conocimiento al país y finalmente una norma que aprobamos a inicio de este año es la NTC 6511 que son buenas prácticas agrícolas para el cannabis los requisitos generales y de hecho esta norma 6511 es una norma que puede ser certificable que se puede demostrar conformidad y obtener pues un sello un certificado indicando que se cumple con esas buenas prácticas agrícolas dentro del comité que estamos trabajando en este momento estamos trabajando principalmente en tres documentos todos ellos también adopciones de estas normas internacionales de ASTM una para la determinación de la actividad acuosa de la flor de cannabis esta norma estará próximamente ya a publicación ya finalizó el estudio dentro del comité técnico ya pasó para aprobación de Icontec y está pues en esas etapas internas de aprobación luego esperamos que muy pronto ya esté disponible para su compra y su consulta tenemos una que está en estudio en este momento en el comité técnico también esperamos que este año salga este documento un poquito más adelante seguramente en el segundo semestre que es de sistemas de análisis de riesgo y puntos críticos de control y finalmente otra que está en unas etapas iniciales de su estudio seguramente estará disponible para finales del segundo semestre o inicio de 2022 que es de auditorías de cumplimiento para las operaciones de cannabis otro trabajo que hacemos dentro del comité no solamente elaboramos las normas técnicas sino también buscamos participar en los escenarios internacionales entonces el comité técnico 257 lo que hace es participar en el trabajo internacional de ASTM nosotros somos miembros de ese comité de ASTM y lo que hacemos es recibir la información y el trabajo que se está desarrollando en ese comité para que nosotros como país nos pongamos de acuerdo establezcamos nuestras posiciones y las llevemos a esos documentos que luego buscaremos adoptar algo muy importante es que no solamente adoptemos los documentos que se elaboran en otros organismos sino que podamos influenciar el desarrollo de esos documentos enviar nuestros comentarios plantear nuestras posiciones y nuestras observaciones al respecto para que en esos documentos quede la posición que nos interesa a nosotros como país y como diferentes organizaciones y luego en esas normas que adoptemos pues se ajusten mucho más a nuestras características y nuestras funciones facilitando aún más el comercio y el acceso a otros mercados ¿y qué vamos a trabajar? ¿qué tenemos en nuestros planes? continuar en ese trabajo de ASTM este listado que ven acá son documentos que se están desarrollando en este momento a nivel de ASTM y lo que nosotros vamos a hacer frente a ello es estudiarlos nacionalmente enviar nuestras observaciones y nuestros comentarios a ASTM para que allá sean tenidos en cuenta y posteriormente haremos la adopción de estos documentos documentos relacionados con empaque y rotulado con el retiro y remoción de productos de cannabis en el mercado terminología que es un trabajo pues muy importante que vamos a desarrollar la disposición final de los residuos que vienen o que tienen o contienen o contuvieron componentes de cannabis operación de laboratorios los muestreos para los análisis por supuesto seguiremos en temas de sistemas de gestión para la industria del cannabis y un tema también pues muy importante en esta industria que viene relacionado con temas de seguridad y vigilancia y un trabajo también sobre temas relacionados con sostenibilidad en este sentido y en estos últimos tres puntos de seguridad vigilancia y sostenibilidad se está haciendo también un trabajo a nivel de ISO que ISO es el organismo internacional de normalización donde se está elaborando un documento también donde estamos por supuesto nosotros como Colombia participando también activamente y la idea es cuando ese documento salga adoptarlo pero también llevar nuestras posiciones como país a ese escenario internacional ahora frente a desarrollos y a otros temas que como Icontec estamos trabajando y estamos ofreciendo a las diferentes partes interesadas como les comentaba nosotros elaboramos las 6511 buenas prácticas agrícolas y por supuesto para nosotros es muy importante no solo que la norma salga sino que la norma se usa y se implemente entonces tenemos unos programas de formación precisamente para explicar un poco más en detalle estos documentos y uno de ellos pues es el curso de fundamentos de esta NTC 6511 donde se presentan los requisitos de la norma técnica se explican un poco más los capítulos que tiene y luego se hace una correlación entre los requisitos de esta norma y los requisitos de otros temas que son exigidos también internacionalmente y que a la industria se le está pidiendo para ingresar a otros mercados y tenemos otro programa de formación que es sobre técnicas de auditoría interna de esta NTC 6511 usualmente estos documentos requieren que se establezcan unos programas de auditoría interna entonces pues también justamente formamos a estas personas que realizan esas auditorías internas teniendo en cuenta la GTS y la GTS ISO 19011 que es para las auditorías internas y esto es lo que contiene principios de auditoría cómo se hace un programa de auditoría cómo se realiza y la competencia y la evaluación de los auditores también posiblemente uno de los trabajos que desarrollemos dentro de nuestro Comité Nacional de Normalización que de hecho la STM ya lo ha venido desarrollando y seguramente en algún momento vamos a hacer esa opción es las auditorías internas específicamente para la industria del cannabis y frente a servicios de evaluación de la conformidad como les mencionaba hace un momento esta 6511 es una norma que puede ser certificable y nosotros pues dentro de los servicios que prestamos también tenemos servicios y actividades de evaluación de la conformidad donde ofrecemos precisamente la certificación de buenas prácticas agrícolas para la cannabis principalmente usando la 6511 pero también usando otros documentos y otros estándares que son los que pueden ver ahí en el listado justamente para facilitar esa internacionalización y para permitir ese acceso a otros mercados no la enfocamos solamente en nuestra norma nacional sino tomamos los aspectos de la norma nacional pero también tomamos los aspectos de otros requisitos que se tienen internacionalmente para precisamente ayudarlos en eso y también tenemos esta otra de buenas prácticas ya específicamente de agrícolas y de recolección donde justamente se aplica para el cultivo la cosecha y el procesamiento primario de estas plantas de cannabis teniendo en cuenta que sean destinadas a uso medicinal e industrial y precisamente puede realizarse también en cualquier país no solamente está pensado para realizarse en Colombia sino podría realizarse precisamente en cualquier país y teniendo en cuenta los aspectos legales que se puedan tener en ellos con esto el mensaje que queremos darles es pues que estamos listos para poder trabajar juntos con ustedes ya tenemos todos digamos nuestros servicios y nuestro enfoque hacia la industria del cannabis y estamos listos para poder apoyarlos en lo que requieran y necesitan muchísimas gracias y estoy atento a cualquier duda cualquier inquietud que puedan tener muchísimas gracias por su intervención doctor Trillos respecto a lo que usted menciona en las preguntas vamos a recoger las preguntas de cada una de las intervenciones en la parte final de este evento estaremos haciendo cada una de ellas de acuerdo a lo que el tiempo nos permita a cada uno de los representantes de las distintas entidades que nos acompañan en el día de hoy además de las preguntas que pueden hacer a través de nuestro chat también nos invitamos a diligenciar el formulario de asistencia que también estaremos compartiendo para todos en el mismo chat y en este momento invitamos a la ingeniera industrial lina maría garavito rojas quien es representante de la delegatura para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal de la superintendencia de industria y comercio quien nos expondrá el papel de la SIC en el control y verificación de pesas y medidas bienvenida ingeniera garavito muchas gracias por la bienvenida voy a compartir la pantalla listo bueno pues antes de iniciar quien iba a dar inicialmente esta charla era el doctor Juan Camilo pero esta mañana Juan Camilo Durán pero esta mañana justo él estuvo en visitas de control de instrumentos de pesaje y por la movilidad no alcanzó a llegar así que pues los acompaño hoy bueno en representación de la superintendencia decidimos hablar el día de hoy de la resolución 32209 que es el reglamento técnico de productos preempacados en el cual se reglamenta el etiquetado y el control metrológico aplicable a productos preempacados entonces bueno pues para iniciar voy a hablarles de que es un producto preempacado se considera un producto preempacado voy a mencionar mucho esta palabra producto a un producto más un material de empaque que es un material de empaque es un material que protege al producto que se va a consumir finalmente entonces este material de empaque se desecha después del uso realizado por el consumidor y estos productos tienen que ser ensamblados antes de ofrecerlos a la venta entonces para nosotros el producto preempacado es el producto final que ya se encuentra listo para consumir entonces bueno en esta resolución hay dos partes en la primera parte hablamos del etiquetado de los productos bueno pues dependiendo de cómo se encuentre declarada la cantidad de cada uno de los productos hay dos tipos pues de cantidad nominal constante que son aquellos que encontramos bueno en cualquier establecimiento de comercio y que todos los productos tienen el mismo contenido entonces por ejemplo si vamos a un supermercado y vemos un paquete de galletas de 100 gramos y todos los productos de esas mismas galletas van a tener 100 gramos esto es una cantidad nominal constante y una cantidad nominal aleatoria o variable es cuando dependiendo de cada producto cambia su peso entonces digamos que un ejemplo para que me comprendan es el pollo nosotros vemos que cuando vamos a comprar pollo y están bandejas por ejemplo tiene una etiqueta y todos los productos de este mismo pollo digámoslo así tienen una cantidad diferente y el valor de ese producto depende de esa cantidad entonces estos productos tienen una cantidad nominal aleatoria o variable la parte de control de cantidad de este reglamento no le aplica a estos productos con cantidad nominal aleatoria o variable únicamente a los productos con cantidad nominal constante sin embargo esta parte de etiquetado si aplica para todos los productos bueno también les voy a hablar de cómo encontramos estos productos entonces vemos que la cantidad se puede expresar dependiendo de cómo está pues dependiendo de la naturaleza del producto entonces por ejemplo para productos sólidos que se encuentran pues la cantidad se encontrará declarada en masa es decir gramos kilogramos todos sus múltiplos y submúltiplos para productos líquidos se va a encontrar en volumen entonces tenemos por ejemplo los litros mililitros etcétera también tenemos productos que se encuentran en medio líquido ¿qué quiere decir esto? que una parte del producto se encuentra en masa y otra parte en volumen por ejemplo las cerezas que encontramos en el supermercado pues estas rojitas brillantes vienen rodeadas de un líquido que son para protegerlo sin embargo el producto final es decir el producto por el cual el consumidor realiza la compra es la cereza como tal y no el líquido entonces digamos que nosotros nos aseguramos de que el peso sea el de la cereza y se cobre por la cereza también tenemos productos congelados o glaseados ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de productos? los productos congelados simplemente es un producto que se pone en un congelador para hacerlo más sencillo y un producto glaseado además de estar congelado debido a que son productos generalmente muy delicados por ejemplo los camarones tienen una capa de hielo que los recubre entonces digamos que esta es la diferencia y el consumidor paga por el camarón en este caso y no por el hielo ¿sí? y cuando hablamos de unidades contables es cuando un producto nos declara por unidades y no por las otras cantidades que les he mencionado entonces por ejemplo ahorita en esta época que se popularizó su venta que se incrementó su consumo más bien por ejemplo los tapabocas entonces uno compra una tapa de una caja de tapabocas y le va a decir vienen 100 tapabocas más no 100 gramos de tapabocas o 100 mililitros bueno sino por unidades 100 tapabocas bueno entonces ¿qué nos dice esta parte de etiquetado? nos establece unas condiciones de etiquetado por ejemplo las declaraciones de cantidad se deben expresar en el sistema internacional de unidades recordemos que Colombia se unió a la convención del metro entonces pues debemos unificar todas las cantidades que se declaran entonces por ejemplo cuando un producto está en masa debería declararse en kilogramos que es la unidad del sistema internacional o se admiten todos sus múltiplos y submúltiplos por ejemplo el gramo si un producto está en longitud entonces sería en metros y en volumen se puede en litros o en centímetros cúbicos de hecho centímetros cúbicos es la cantidad que se encuentra en el sistema internacional de medidas pero se permite el litro y todos sus múltiplos y submúltiplos adicionalmente en esta regulación se expresa que no está permitido utilizar expresiones como peso aproximado llenado aproximado peso promedio al empacar etcétera es decir la cantidad del producto tiene que estar declarada de una forma clara entonces si son 100 gramos son 100 gramos no aproximadamente 100 gramos o puede que pesen 100 gramos no esto no está permitido bueno algo muy importante es la característica de supletividad de esta norma que quiere decir esto que si hay alguna otra reglamentación especial relacionada con el etiquetado entonces se debe aplicar esa norma y no la resolución 32.209 por ejemplo digamos que el ejemplo más común es que INVIMA tiene una reglamentación para los alimentos de etiquetado entonces los productores y empacadores de este tipo de productos deben cumplir con esa resolución de ellos y no con la nuestra ¿sí? bueno entonces ahora vamos a hablar del control metrológico entonces bueno digamos que cuando nosotros hacemos verificación metrológica nos dirigimos ya sea a el empacador directamente o productor o a un punto de distribución dependiendo del lugar en el que estemos vamos a seleccionar el tamaño de la muestra entonces lo que hacemos es si es en un punto de comercialización distribución o venta entonces lo que hacemos es verificar verificar el inventario del producto que vamos a verificar que digamos que para el resto de la charla voy a poner como ejemplo unas galletas de 100 gramos entonces vamos al punto de comercialización distribución o venta por ejemplo un supermercado a cadena y solicitamos el inventario de estas galletas entonces ellos nos dicen bueno tenemos tantas x unidades del lote tal x de este otro tal otro seleccionamos un lote y dependiendo de las unidades existentes de ese lote vamos a tomar una muestra en el punto de distribución el muestreo se realiza de manera diferente entonces lo que hacemos allá es preguntar cuántas galletas de 100 gramos empacan en una hora entonces ellos nos dicen bueno en una hora de producción se empacan x unidades y de acuerdo a eso vamos a seleccionar la muestra entonces acá se encuentra en esta tabla el plan de muestreo pues bueno acá vemos tamaño del lote de inspección n mayúscula entonces por ejemplo digamos que vamos a un empacador y ellos nos dicen que empacan 300 galletas en una hora entonces para 300 galletas acá en el recuadro que está resaltado en amarillo vemos que la muestra el tamaño de muestra es 67 entonces nosotros vamos a tomar para la verificación 67 unidades y así pues dependiendo del tamaño del lote que vamos a inspeccionar bueno entonces lo primero que hacemos para la verificación es hallar un peso promedio de la tara entonces bueno seleccionamos aleatoriamente una muestra de 10 a 25 taras bueno que es una tara en la tara es el material de empaque que yo les decía que se desecha cuando el consumidor pues consume el producto de su interés entonces cuando vamos a un comercializador lo que hacemos es abrir bueno primero pesamos el producto y después abrimos de 10 a 25 empaques y lo limpiamos lo dejamos vacío de manera que únicamente pesemos ese empaque si vamos a un punto de producción y empaque entonces vamos a tomar una tara seca sin usar si no tiene pues hacemos el mismo procedimiento que en un lugar de comercialización y bueno los pesamos todos los 10 o los 25 y hallamos un promedio de que depende si si pesamos 10 o 25 de el peso del producto entonces por ejemplo las galletas de nuestro ejemplo pesan 100 gramos si el empaque pesa menos de 10 gramos que es el 10% de la cantidad nominal entonces vamos a tomar únicamente 10 taras si pesa más vamos a tomar 25 y bueno antes de continuar ¿cuáles son los requisitos metrológicos? es decir nosotros ¿qué verificamos con este procedimiento? entonces tenemos dos requisitos uno es el contenido de los preempacados individuales entonces nosotros tomamos un lote el cual bueno cuando hablamos de que se rechaza significa que no cumple cuando existen más preempacados que exceden las deficiencias tolerables que las permitidas o uno más preempacados tienen error 2D pero ya les voy a hablar un poquito más de esto y el promedio de ese producto cuando ya hallemos el promedio de todas las unidades que tomemos entonces tiene que ser igual o superior a la cantidad indicada es decir para las galletas de 100 gramos que acá está mejor representada el peso promedio debe ser 100 gramos o superior si es 99.9 gramos pues ya estaría incumpliendo con este requisito entonces bueno acá vemos un plan de muestreo de los preempacados individuales dependiendo del peso del producto hay unas deficiencias tolerables entonces para el caso de 100 gramos digamos que en la resolución está una tabla en donde se indica esto para un producto de 100 gramos la deficiencia tolerable es 4.5% es decir 4.5 gramos en el caso del producto de 100 gramos entonces acá dependiendo del tamaño de la muestra se acepta un número de preempacados que tengan un peso inferior a este entonces nosotros habíamos dicho que el lote era de 300 unidades que el tamaño de muestra iba a ser de 67 unidades entonces para este caso el número de preempacados permitidos con error serían 3 entonces bueno nosotros pesamos los 67 paquetes de galletas vemos que hay 2 por debajo de la primera deficiencia tolerable que sería 100 gramos menos 4.5 esa es la primera deficiencia tolerable entonces si encontramos 2 igual sigue pasando si encontramos 3 pasa pero si encontramos 4 ya no cumpliría con este con este ítem y hay una segunda deficiencia tolerable 2T que vemos acá en esta barra de colores entonces 2T no es más que dos veces la primera deficiencia entonces la primera era 4.5 gramos la segunda serían 9 gramos entonces digamos que lo que hacemos es buscar que no haya un producto con 100 gramos menos 9 es decir 91 gramos si encontramos uno solo que esté por debajo de 91 gramos entonces el lote se rechaza bueno entonces bueno pues nosotros evaluamos estos dos ítems y dependiendo de eso indicamos si el preempacado se ajusta o no a las indicaciones de la reglamentación entonces digamos que estas son las dos partes que nos hablan de metodología legal y hay otra parte de la resolución que es muy importante y son los preempacados engañosos entonces bueno ¿qué es un preempacado engañoso? es aquel producto elaborado formado presentado marcado o llenado de alguna manera que pueda inducir error al consumidor acerca de la cantidad de su contenido sin perjuicio de lo establecido en otras normas entonces bueno ¿qué es un producto preempacado engañoso? pues simplemente es un producto que a simple vista puede engañar al consumidor con su contenido independiente de que la cantidad que se declare esté bien ¿sí? entonces acá vemos un ejemplo la primera imagen es un preempacado engañoso ¿por qué? el producto que va a ver el consumidor cuando lo va a comprar es esta caja que dice producto ABC pero resulta que el consumidor llega a su casa lo abre y tiene un empaque más pequeño que acá vemos que es otra caja después abre esa otra caja y es este frasco blanco que vemos acá pero en realidad el contenido de ese producto es este último que dice envase real que contiene producto entonces el consumidor compra un producto suponiendo que la cantidad iba a ser mayor y pues se siente engañado y en realidad si es un preempacado engañoso porque no tiene la información suficiente para que el consumidor pueda tomar una decisión adecuada respecto de su compra y el producto que vemos en la parte inferior ya no es engañoso porque sigue siendo el mismo producto pero como ven acá adentro acá en una de las caras del empaque primario dice el contenido real del producto y le indica al consumidor realmente cuánto trae entonces el consumidor puede tomar una decisión de acuerdo a una información que le están otorgando entonces que nos dice la resolución al respecto que un preempacado no puede tener por ejemplo fondo paredes tapa o cubierta falsos entonces acá vemos unos ejemplos especialmente el primero tiene una cubierta falsa podríamos decir también hay recipientes que uno cree que están completamente llenos pero tienen alguna pared falsa y el consumidor no lo detecta que nos dice también que no puede haber vacíos no funcionales entonces por ejemplo un recipiente no puede estar llenado a la mitad sin una justificación pero que pasa en este caso que existe también un espacio vacío funcional entonces por ejemplo acá vemos un ejemplo entonces bueno en ocasiones la presencia de espacios vacías puede ser necesaria por requerimientos del producto de manera que se mantengan sus propiedades del punto de fábrica hasta su uso y no únicamente por requerimientos del producto sino también por ejemplo de la maquinaria con la que se empaca entonces acá vemos este ejemplo que dice espacio requerido por la máquina llenadora digamos que esto este empaque es superior al lleno de producto por requerimiento de las máquinas entonces digamos que es un espacio vacío funcional o un ejemplo que pues creo que a todos los consumidores nos ha sucedido son las paquetes de papas entonces generalmente las personas abren un paquete de papas y dicen no esto está lleno hasta la mitad que engaño etcétera bueno nosotros hemos ido muchas veces a verificarlo y la cantidad generalmente si corresponde a lo que a lo que ellos declaran y también hemos adelantado investigaciones por empaques engañosos pero es un espacio vacío funcional ¿por qué? porque estos productos por su naturaleza requieren de una atmósfera nitrogenada para preservar las características entonces por ejemplo que una papa esté crocante depende de esa atmósfera por eso es un espacio vacío funcional entonces no es un producto preempacado engañoso digamos que respecto a esto de empaques engañosos la anterior norma la anterior a la 32209 se encontraba de una manera un poco general entonces ¿qué hizo la superintendencia? con ayuda de algunos gremios una guía orientativa sobre el numeral 413 que nos habla de la prohibición de preempacados engañosos entonces en esta guía encontramos digamos que con más profundidad que es un empaque engañoso para que los fabricantes sepan pues de una mejor manera cómo empacar sus productos ¿sí? allí nos explica bien cómo sería un espacio vacío funcional nos indica unos requisitos generales y nos indica cómo informar sobre paredes fondos cubiertas o tapas falsas y espacios vacíos no funcionales y bueno pues esta es la charla que les traíamos nos pareció muy adecuada para el tema esperamos que haya quedado claro y pues bueno como nos indicaban las dudas pues estaremos atentos a resolver muchas gracias muchísimas gracias a la ingeniera ganadito de parte de la SIC representante de la SIC y continuando con nuestro evento escucharemos en este momento la intervención sobre el papel de la metrología en la inserción de mercados y mejora de la productividad y el bienestar social esta charla está a cargo del doctor Edwin Cristancho Pinilla director general del Instituto Nacional de Metrología bienvenido doctor Cristancho muy buenas tardes a todos pueden ver mi pantalla director si su pantalla se ve perfectamente bueno un especial saludo a los representantes de ProColombia Aura Pimiento Eduardo Sánchez a doctor Rodrigo Arcila presidente de Aso Colcana al colega Carlos Aníbal Montoya a Rodolfo Gómez a Rodolfo Mejía a los colegas de la Superintendencia de Industria y Comercio del ICONTEC del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia a nuestra amiga Olga Lucía Pesca muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes por supuesto director de regulación del Ministerio de Comercio creemos que es un espacio fundamental para poder asegurar que la industria canabicultora en el país conozca sobre las ofertas que tiene la infraestructura de la calidad en Colombia y que nos permite asegurar que sus productos tengan la oportunidad de llegar a los mercados internacionales y no tener restricciones a dichos ingresos para contarles sobre lo que desde el Instituto Nacional de Metrología corresponde dentro de esta infraestructura de la calidad les voy a contar qué es la metrología para qué sirve qué es lo que hace el Instituto Nacional de Metrología cuáles son los productos y servicios que tenemos a disposición y de allí quiero hacer énfasis en una propuesta que ya tenemos desde el Instituto Nacional de Metrología para el sector canabicultor cómo está estructurada la metodología para que vayamos sensibilizándonos en cuál podría ser la contribución que desde su parte podemos tener para hacer posible este estudio en primer lugar les cuento que la metrología es una ciencia que tiene por objeto el estudio de las propiedades medibles de un producto o un servicio de las escalas de medida de los métodos que se utilizan para las mediciones de las técnicas de medición y que asegura la trazabilidad del sistema internacional de unidades ya sobre el sistema habló Lina de la superintendencia de industria de comercio y ahora hago un par de énfasis pero aquí destaco que cuando medimos propiedades son tanto las propiedades que observamos como aquellas propiedades que no son fácilmente observables entonces las propiedades que observamos son por ejemplo el tamaño y ya Lina les estaba contando que ahí es importante que asociemos aspectos como aspectos como la como la masa un segundo por favor ¿están viendo la pantalla completa? director no avanza su presentación estamos todavía en la primera diapositiva ahí no señor todavía no la vemos en pantalla completa ahí ya director ya puede avanzar con su presentación sí ya listo director listo esta era la agenda que les estaba hablando les estaba contando qué es la metrología y respecto a la metrología les estaba diciendo que aquí es importante no sólo las características o propiedades visibles sino también hay unas características o propiedades que requieren unas formas unos métodos y unas técnicas de medición particulares y dentro de características que no son fácilmente medibles por ejemplo están la temperatura que puede ser importante para un proceso productivo para ser más eficiente un proceso de extracción de un aceite pueden estar asociadas por ejemplo características como el contenido de los cannabinoides de una de un aceite también para cada una de esas propiedades pues hay insisto métodos técnicas que son determinantes para que sus productos puedan llegar a los mercados internacionales el riesgo de no medir adecuadamente y de no tener métodos claros es que sus productos pierdan la posibilidad de tener valor agregado en los mercados finales pensando en para qué sirve la metrología pues nos sirve para asegurar que nuestras mediciones sean confiables es decir si decimos que un que un producto tiene 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos entonces que cuando al consumidor final le llega esa cantidad anunciada efectivamente puede confirmar que tiene ese contenido pero también la metrología nos habla de la comparabilidad y sería muy complicado que nosotros acá utilicemos por ejemplo para medir una característica de un producto una vara o una yarda si hablamos de longitud una libra galones entonces todas esas unidades que les he mencionado no tienen un referente claro comparable a nivel internacional hasta hace menos de 100 años se reportaban muchísimas varas muchísimas yardas en muchos lugares de América y en la misma España de modo que lo que han hecho los estados es insistir que hay una sola unidad de medida para la para la longitud el metro lo mismo ocurre con la libra tenemos diferentes tipos de libras hay algunos dicen que son 454 otros que son 500 y por tanto lo que han hecho los estados es restringir el uso de ese tipo de unidades porque para el caso de la de la magnitud masa pues tenemos es el kilogramo que es lo que es adecuado para utilizar en los mercados internacionales similar ocurre con el volumen entonces tenemos al menos dos tipos de galones el galón imperial de cuatro mil y tantos centímetros cúbicos o el galón americano de tres mil ochocientos tantos centímetros cúbicos entonces para evitar cualquier diferencia el instituto nacional de metrología y muchas entidades del SICAL incluyendo el ministerio la superintendencia estamos comprometidos con la transición del galón al litro y el usar el litro como unidad de medida de todos los múltiplos y submúltiplos nos permite que nuestros productos no tengan riesgo de que lleguen a los mercados internacionales y estén claramente etiquetados y aceptados por las otras partes en segundo lugar hablamos de la metrología como una un instrumento para mejorar la productividad y hacer un uso eficiente de los recursos evitar pérdidas reprocesos controles de materias primas supongamos este es un ejemplo este es un ejemplo inspirado en lo que ocurre en la realidad que una industria tiene que ensamblar partes de una de un proceso y tiene que solo ensamblar productos que cumplan con las características determinadas por ejemplo una industria ensambladora entonces la industria tiene que separar las piezas que cumplen con esa norma técnica con las condiciones que señala la industria de las que no cumple y supongamos que su proceso de calidad o su sistema de gestión de calidad está fallando y cuando acepta una pieza cuando señala que acepta una pieza en realidad la pieza no cumple y lo inverso que rechaza piezas que cumplen con las condiciones entonces está perdiendo materia prima que era inicialmente de buena calidad y a su vez está introduciendo dentro del proceso productivo materias primas o piezas que no cumplen con los requisitos allí se presenta una pérdida o un reproceso entonces la metrología lo que permite con esas condiciones de medición efectiva de características de las piezas que se introducen dentro del proceso productivo es evitar pérdidas de producto pérdida de productividad y el tercer componente es que hay evidencia de que los países que tienen un muy adecuado aseguramiento metrológico son los países más competitivos porque tienen la capacidad de cumplir con los requisitos del mercado internacional y ya del requisito hemos hablado con Icontec que habló de unas normas técnicas donde se pueden definir requisitos voluntarios es cierto es voluntario un empresario puede decidir que no lo sigue pero va a tener una enorme dificultad para entrar a los mercados internacionales entonces el ámbito voluntario no significa que no sea importante para el acceso a los mercados internacionales entonces ¿qué hace el Instituto Nacional de Metrología y qué hace la institucionalidad de calidad? entonces lo que nosotros esperamos es unos productores acá estoy siguiendo un ejemplo muy contemporáneo en relación con una situación que tenemos en el mercado internacional y es que nuestros productores colombianos están enfrentando unas restricciones que señala el mercado internacional como es la restricción a cualquier grano de cacao o producto que tenga alto contenido de plomo o de cadmio entonces hay normas internacionales y hay reglamentos técnicos internacionales de la Unión Europea que señala unas condiciones para que se asegure que el producto no llega con esas características indeseables como la presencia de trazas de carne o plomo entonces para asegurar esas condiciones los productores se ponen de acuerdo en unas normas técnicas en el caso colombiano y que van a cumplir con los reglamentos técnicos en esa norma técnica se señala por ejemplo que las partes por millón aceptables para un grano de cacao son de 10 por partes por millón de plomo y que bajo por por debajo de eso no tiene ningún problema por encima está incumpliendo la norma el reglamento técnico entonces ahí el reto es medir las 10 partes por millón entonces como tenemos un grano de cacao que se mide en masa entonces vamos a tener que utilizar el sistema internacional de unidades sobre lo cual ya Lina nos comentó que es efectivamente una de las unidades del sistema internacional aceptables el segundo reto entonces es tener un acuerdo entre los países que al utilizar ese sistema internacional vamos a utilizar una vamos a tener un acuerdo sobre qué es un kilogramo entonces pues ustedes dicen bueno pero un kilogramo es un kilogramo punto y la verdad es que no el kilogramo es lo conocemos como tal desde hace sólo 146 años y curiosamente hace dos años dijimos vamos a redefinir qué es un kilogramo porque nos dimos cuenta que el pedazo de metal que llamamos hace 146 años kilogramo estaba perdiendo del nivel de parte por por millón o sea tenía unas pequeñas variaciones los 146 años desde que teníamos esos kilogramos nos dimos cuenta que estaba perdiendo unas partes muy chiquitas y en otros casos estaba ganando otras partes muy chiquitas pero eso estaba afectando el hecho de que pudiésemos medir las partes por millón que necesitamos garantizar en la medición de los de los granos de cacao entonces por eso se hizo unos durante unos estudios durante mucho tiempo y se acordó que todas las unidades del sistema internacional van a estar soportadas en constantes universales constantes básicas que son capaces de diferenciar del orden de parte o de la unidad en una en el orden de uno por diez a la veinte uno por diez a la treinta es decir mucho más pequeño de las partes por millón ese acuerdo lo hacen a través de un una institucionalidad que es la convención del metro que tiene una una gobernanza que es una con una conferencia general de todos los países que firmamos la convención del metro nos organizamos como regiones acá está América acá está Europa acá está lo que antes era la unión soviética acá está Asia está África está el Golfo Peros y nosotros dentro de la institucionalidad de América del sistema interamericano de metrología definimos o establecemos las reglas para que los patrones nacionales como el kilogramo los mantengamos en las características y si demostramos que tenemos capacidad para mantener y definir qué es un kilogramo entonces somos aceptados o somos reconocidos como institutos nacionales de metrología pero ese kilogramo lo tiene el instituto nacional de metrología muy bien guardado conservado haciendo la investigación regularmente pero eso cómo lo llevamos a los servicios que necesitan los industriales entonces lo que hacemos es que el instituto nacional de metrología le presta una serie de servicios a los laboratorios y esos laboratorios a su vez le prestan servicios a los laboratorios de ensayo que están atendiendo a la industria entonces empezando por un problema tan sencillo como es un reglamento técnico que determina cuánto máximo de residualidad de cacao de residualidad de cadmio o plomo se aceptan un grano de cacao hay detrás una gobernanza que soporta a los laboratorios de calibración y ensayo que le prestan servicios a la industria esos laboratorios de calibración y ensayo para demostrar que tienen la capacidad tienen que acreditarse próxima presentación que les va a hacer el doctor Ferney Chaparro del organismo nacional de acreditación ¿cuáles son los servicios entonces que tiene el instituto nacional de metrología? en primer lugar les presta asistencia técnica sobre este lo dejé primero porque ahorita más adelante les vamos a contar un trabajo que desde el instituto nacional de metrología estamos haciendo en esta línea nosotros sabemos de cacao porque nos sentamos dos años con los hace dos años con los productores de cacao definimos un producto y todo ese tipo de cosas y finalmente en unos meses después determinamos que las necesidades de los productores de grano de cacao era tener una muy buena medición de cadmio de una muy buena medición de cadmio y de plomo a nivel de trazas a nivel de millón de partes y para desbaratar un grano de cacao es complicado entonces hay que hacer un procedimiento muy particular para poder medir eso y además demostrar que lo sabemos medir muy bien ante otros institutos nacionales de metrología y enseñar o llevar ese tipo de prácticas a otros laboratorios que presten entonces a través del servicio de asistencia técnica hacemos ese tipo de cosas estudios que finalmente nos determinan necesidades y con esas necesidades poder mover todo lo que ocurre aquí a mano derecha también prestamos servicio de calibración a los laboratorios que se van a acreditar con esos servicios de calibración ellos pueden buscar su su acreditación ante el ONAC también capacitamos en temas de petrología a laboratorios también y eventualmente a empresarios que tengan interés en montar y mejorar sus sistemas de gestión de calidad soportados en temas que son propios de la metrología como saber medir bien la masa el volumen temas relacionados con la química etcétera también hacemos ensayos de actitud ustedes o seguramente acá hay representantes de laboratorios que prestan servicios de ensayo y laboratorios que quieren acreditarse para poder asegurar trazabilidad o prestar servicios de calibración entonces este ensayo de actitud es una especie de examen al cual el cual organiza el instituto se presentan laboratorios de calibración ensayo con lo cual demuestran que tienen la competencia técnica para poderle prestar servicios a la industria también producimos certificamos y comercializamos materiales de referencia y algo muy importante damos la hora legal para asegurar que todos estamos llegamos a tiempo y cumplimos con los requisitos que nos establece el mercado internacional entonces les quiero hablar de nuevo del primer tema que les mencioné nuestro interés es hacer con el gremio canavicultor un estudio de brechas que tenga un estudio de brechas que tenga por objetivo identificar brechas en temas de metrología de innovación o de servicios metrológicos y eso lo hacemos mediante el análisis de las necesidades que ustedes están teniendo en materia de mediciones y de las capacidades que se encuentren en sus entornos ya sabemos que hay unos clúster de producción seguramente que ya están presentándose laboratorios que debemos conversar entonces con industrias con laboratorios y a partir de eso hacer recomendaciones que faciliten la articulación entre la oferta y la demanda de modo que eso pues permita mejorar la competitividad aquí estoy brevemente señalando cuáles son las etapas de un estudio se hace una selección de un producto se revisa el estado del arte en términos de normas técnicas de artículos que estén trabajando posibles patentes se hace luego una identificación de necesidades con los empresarios se visitan si es necesario algunas empresas y y y se discute que si eso está lineado bien sea con con normas técnicas o con reglamentos técnicos luego se hacen visitas a los laboratorios de tercera parte que van a atender las necesidades de las de las industrias primera parte son los laboratorios de las mismas empresas tercera parte son los laboratorios a donde ustedes verifican si sus mediciones están funcionando bien y que son el soporte para que ustedes puedan exportar un laboratorio de tercera parte debe ser el soporte para que usted no tenga ninguna restricción para el para la exportación o al menos facilitar el proceso de acceso a mercados internacionales luego se hacen mesas de trabajo para priorizar y finalmente pues validar los resultados y finalmente pues cerramos con las recomendaciones que también son validadas con cada uno de ellos muy importante que en este trabajo que nos acompañe quien será la última expositora la doctora Olga Lucía Pesca que es líder en materia de calidad dentro de Colombia productiva el Instituto Colombiano de Normas Técnicas porque ellos con el trabajo que van haciendo en temas de normalización se van definiendo cuáles son las necesidades en materia de calidad con el organismo nacional de acreditación las empresas y por supuesto los gremios sin los gremios esta selección de productos es imposible a un productor se le puede ocurrir que es muy importante la hoja y el tamaño de la hoja pero si uno se pone a mirar con los gremios cuáles son las apuestas importantes que tiene la industria entonces es más fácil definir un producto y a partir de eso nos vamos todos con ese producto y hacemos el estudio alrededor de ese producto y en la medida de lo posible la región en la cual vamos a trabajar bueno eso era lo que les quería contar y ojalá que al final haya muchas preguntas sobre este tema muchas gracias muchísimas gracias doctor Cristancho por esta intervención por mostrarnos el rol de la metrología y los servicios que se ofrecen desde el instituto para el sector productivo canabicultor en este momento damos la bienvenida al doctor Fernet Chaparro quien es el director de gestión desarrollo y mejora del organismo nacional de acreditación de Colombia ONAC quien nos hablará de la acreditación de organismos evaluadores de la conformidad para promover el acceso a mercados internacionales bienvenido doctor Chaparro muchas gracias buenas tardes a todos como se estaba mencionando anteriormente tenemos acá una confluencia de desarrollos desde el punto de vista de la regulación que lo mencionaba el doctor Aurelio al comienzo seguido por temas de normalización la vigilancia en el mercado la metrología y ahora llegamos en temas de acreditación para ver cómo podemos apoyar a todo el sector del mercado de cannabis medicinal en Colombia lo que nosotros hicimos y es importante empezar a mirar es como cuál es el estado del arte asociado a la actividad de calidad en la industria de cannabis hicimos un recorrido por diferentes países asociados a ver cómo estaba el tema asociado a la acreditación de laboratorios para posteriormente mirar desde Colombia cómo estamos respecto al mundo entonces comenzamos analizando Canadá el organismo de acreditación de Canadá es el Standard Council of Canada que es el organismo también de normalización en Canadá es organismo de normalización organismo de acreditación y metrología que estaríamos apoyando la actividad de calidad y lo que podemos decir de la investigación que hicimos es que en Canadá se trabaja con la acreditación en la norma para laboratorios la ISO 10 17.025 para tetrahidrocanabidol y ácido tetrahidrocanabidol que ustedes conocen y que bueno lo pronuncian mejor que yo canabidol y ácido canabidol así como pruebas de contaminantes de microbiológicos y impurezas y más entonces digamos dejemos de que estas letras que están aquí en color rojo están asociados a los ensayos que son comúnmente utilizados pero empezamos a ver otros elementos asociados a identificar de otras matrices y vamos a traerles también un ejemplo de cómo está este desarrollo en Colombia pues y acá también para contarles está la prueba o adicionalmente otros resultados asociados a que también están incluidos por ejemplo residuos de pesticidas y otros elementos más en Estados Unidos pues tenemos la oferta de A2LA A2LA es la asociación de laboratorios de acreditación de laboratorios para acreditación A2LA es un organismo de acreditación en Estados Unidos hay hay siete organismos de acreditación uno de ellos de los más importantes es A2LA A2LA ofrece también la acreditación en 17.025 dentro de dentro de sus requisitos pero también establece otros requisitos adicionales derivados al programa de certificación enfocada enfocada al paciente y para laboratorios de ensayo también se trabaja con cannabis medicinal en requisitos que incluyen la seguridad y capacitación de personal y recepción de muestras cadena de custodia manejo y eliminación y revisión de datos ese es un esquema mucho más completo que lo que hemos observado en los otros países porque hace un tratamiento casi en toda la cadena y es bastante interesante poderlo observar la manera como en el organismo de acreditación A2LA han definido estos requisitos las pruebas que se pueden requerir bueno pues están particularmente las conocidas y las típicas para la actividad de cannabis medicinal pero también incluye plaguicidas fungicidas reguladores de crecimiento vegetal son ventes residuales metales pesados contaminantes microbiológicos y otros y pues digamos es importante que se vea que no solamente está asociado a los cannabidoles sino también a otros elementos u otros puntos de calidad que están definidos ahora acá es bastante interesante también contarles que esto se da o esta estos requisitos adicionales de calidad sobre el cannabis se da a partir de las normas entonces las normas como lo estaba mencionando hace un rato doctor Daniel Trillos lo que lo que sucede es que definen requisitos de calidad y esos requisitos de calidad después son traducidos en actividades de evaluación de la conformidad que son acreditados entonces cómo funciona esta cadena para que se vaya entendiendo un poco mejor el significado de lo que hace la infraestructura de la calidad y es que desde la creación de una norma que la norma como se mencionaba al comienzo es un consenso el consenso define unas características de calidad esas características de calidad se convierten en normas la norma tiene los elementos asociados a la trazabilidad metrológica incluso al tema a los asuntos asociados a las mediciones como lo estaba informando hace un momento doctor Edwin a los puntos asociados a las características de lo que debería tener el producto como se mencionaba por parte de Icontec y esos elementos al final son los que van a tomar la actividad de vigilancia y control como elementos para garantizar que las características asociadas al cannabis cumplen lo que se ha manifestado en normas o reglamentos técnicos entonces como se ve esto todo es una cadena donde nosotros como acreditadores lo que brindamos o lo que aseguramos es que quien evalúa la conformidad de los productos realmente tienen la capacidad la competencia para hacer esta actividad por eso estamos haciendo un recorrido acá por todos los organismos de acreditación entonces comenzamos por Canadá vamos a Estados Unidos con este primer organismo de acreditación vamos al otro organismo de acreditación le decía que hay siete organismos de acreditación en Estados Unidos el otro es ANAP ANSI que es el National Acreditation Board el ANAP lo que hace es también acreditar laboratorios en 17.025 y tenemos las mismas pruebas y como ustedes se están dando cuenta las matrices son iguales pesticidas contaminantes microbiológicos metales pesados solventes acá digamos que de particular ustedes observaron en A2LA que incluyeron los requisitos que iban a todo el proceso acá incluyeron otros elementos que son bien importantes y que son también actividades que desarrolla el Instituto Nacional de Metrología y próximamente habrán productores de materiales de referencia y es la producción de materiales de referencia pues para este o temas asociados a productores de materiales de referencia pero más allá de eso lo más importante es que también se trabajan en ensayos de aptitud que para los que no conocen el concepto básicamente los ensayos de aptitud es hacer comparaciones entre laboratorios para asegurar que la capacidad de los laboratorios o los resultados que dan los laboratorios corresponden a un estándar o están dentro del estándar o lo esperado de los resultados que debe dar sobre una sustancia en particular entonces lo que se hace es comparaciones si me permiten la expresión yo sé que no es lo más técnico pero lo que lo que se lo que lo que se busca acá es hacer comparaciones entre los diferentes laboratorios a partir de obtener una muestra y con esa muestra todos deben dar un resultado similar y si no dan el resultado que se espera sobre esa muestra entenderíamos que el laboratorio que está por fuera de los parámetros esperados pues tiene que ajustar sus procesos de ensayo o sus equipos o sus condiciones metrológicas como lo decía el doctor Edwin podrían estar fallando entonces acá hay un componente especial e interesante que debemos analizar y es que A2LA digamos en Canadá que está el mercado bastante desarrollado pues son ensayos básicos digamos normales dentro del proceso vamos y miramos y bajamos y entramos a Estados Unidos entramos al organismo de acreditación A2LA que tiene todo el proceso entramos a ANAP y encontramos que son los ensayos también básicos como lo tiene Canadá más otros elementos que están asociados a ensayos de aptitud básicamente enfocados en 17.043 y producción de materiales de referencia también y el otro organismo de acreditación que también ofrece servicios de acreditación para laboratorios es IAS el International Cretation Service y acá pues los mismos ensayos y también dentro de la plataforma de 17.025 el otro laboratorio el otro perdón el otro laboratorio no el otro organismo de acreditación que es Pearl Johnson que no es muy conocido por estos lados pero que trabaja mucho obviamente en Estados Unidos pero también realiza actividades en México también acreditan 17.025 y hace testo y contenido de canabidoides y perfil de terpenio y contaminantes que son los mismos ensayos que venimos desarrollando entonces básicamente vamos observando una cadena ya es que Canadá en Canadá en Estados Unidos en los cuatro organismos de acreditación que les he presentado todos están ofreciendo los mismos los mismos ensayos para mirar para que se vayan haciendo idea de cuál es la capacidad en Colombia para prestar este servicio y pues allá nos vamos hacia hacia Europa y tenemos también sobre 17.025 y pues tenemos los 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 ensayos básicos pero también tenemos acá unos elementos asociados a que le incluyen medicina legal en términos de texicología clínica entonces incluye pues también pero digamos no ya aquí ya pues obviamente no es para uso comercial pero lo que lo que diría acá es que estaríamos hablando básicamente para la parte comercial es en análisis de plantas y resinas y hierbas pero también lo incluyen como una actividad acreditada en medicina legal ya venimos hacia México en México tenemos la acreditación vigente para variedad de sustancias en canabidoides y observamos también pues las pruebas se hacen similares a las mencionadas ya en Canadá y Estados Unidos entramos a Inglaterra y tenemos acreditación UCAS que es el organismo de acreditación de Inglaterra hace acreditación vigente para variedad de sustancias en canabidoides entonces en plantas secas en aceites en tinturas bebidas gomas polvos suplementos alimenticios y los laboratorios están asociados o están realizando los mismos ensayos en bases genéricas de lo que veíamos en en Canadá Estados Unidos y México y pues Bélgica y ahora si entramos a Colombia y empezamos a mirar entonces en Colombia tenemos ya tenemos un laboratorio acreditado para realizar para analizar canabidoides en material vegetal flores hojas tallo y laboratorio de ensayos acreditados para analizar pruebas en contenido de canabidoides en análisis de fitocanabidoides identificación de cannabis en muestras de interés forense vamos como las como los dos elementos que tenemos ahorita actualmente dentro de lo que estamos realizando la matriz no es tan amplia pero si ya tenemos laboratorio acreditado para realizar pruebas para la industria del cannabis y adicionalmente para los otros ensayos que ustedes veían anteriormente que desarrollan como complemento de los de los particulares sobre la planta de cannabis están los laboratorios que tenemos actualmente tenemos 99 laboratorios acreditados para los ensayos complementarios que requiere la industria asimismo analizamos otros bueno este ya es y ahora sí asimismo analizamos otros países como república checa dinamarca alemania y encontramos que digamos también se trabaja desde los análisis típicos para la para la para la actividad y adicionalmente se trabaja también en el área en el área forense y adicionalmente para para los temas asociados que lo mencionaba también el ingeniero Daniel Trillos en su conversación actualmente se está desarrollando una norma precisamente para para cannabis y alimentos que son programas y prerequisitos para seguridad alimentaria productos de cannabis comestibles aceites extractos típicos y aceites que se está desarrollando una norma sobre la ISO 22000 pues sabemos exactamente cuál número va a quedar pero están en desarrollo de las normas ¿por qué traemos esta información aquí a este a este punto? es para decir que la industria no solamente son laboratorios sino también se trabaja en elementos asociados a la gestión de la producción y a la gestión de la inocuidad del alimento cuando con base en cannabis y se tendría en cuenta estos elementos como normas de referencia pues para trabajar para trabajar para trabajar la industria del cannabis que es mucho más amplia que es mucho más que los laboratorios y en Colombia desde el organismo de acreditación pues estamos acompañando estos procesos y estamos en capacidad de acreditar los términos de certificación para estas actividades básicamente es para darles a ustedes como una mirada de la capacidad que tenemos para el desarrollo en aspectos relacionados con la calidad y la confirmación de la calidad o la la confirmación de que el producto que proviene del cannabis cumple con las características de norma que se han establecido pues digamos tenemos la capacidad como Colombia desde el punto de vista de la acreditación eso es muchas gracias y esa era la información que les teníamos de John Act para el día de hoy doctor Chaparro muchísimas gracias por esta intervención por este panorama no solamente de cómo se está manejando el tema a nivel internacional sino también cómo lo estamos haciendo en Colombia a través de la gestión del ONAC y para finalizar esta primera parte de nuestro evento de intervenciones continuamos con el tema oferta institucional de apoyo a las empresas para mejoramiento de la productividad y competitividad calidad para crecer para lo cual invitamos a la doctora Olga Lucía Pesca quien es la coordinadora de calidad de Colombia Productiva doctora Pesca bienvenida muchas gracias y un saludo muy especial para todos los asistentes para el INM también por la invitación a este evento voy a presentar la oferta que tenemos actualmente de apoyo para los temas de calidad y que esperamos que pueda ser aprovechada por las empresas que están acá presentes bueno esta oferta hace parte de la estrategia de reactivación que se construyó en conjunto con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo con la dirección de regulación y que hemos denominado calidad para crecer las estrategias que nosotros desarrollamos y los programas la oferta específica siempre está orientada a los sectores y a los productos que han sido seleccionados por la política de desarrollo productivo como sectores y productos con mayor potencial para aprovechamiento de mercados internacionales entonces por tanto empiezo por contarles cuál es ese alcance específicamente para cannabis y en este caso nosotros incluimos para el sector farmacéutico los productos farmacéuticos con cannabis el producto medicinal que tiene cannabis y desde el sector cosmético la materia prima que se emplea para este tipo de productos que son los aceites o extractos de cannabis bueno el primer programa que nosotros tenemos actualmente abierto la primera convocatoria es la convocatoria de formación en estándares de calidad esta convocatoria tiene como objetivo brindar información sobre los estándares de calidad que requieren los sectores productivos los que ya mencioné para el caso de cannabis que faciliten la toma de decisiones estratégicas para incremento de la productividad y competitividad la temática específicamente teniendo en cuenta esos productos es BPM buenas prácticas de manufactura ante indima el curso tiene una intensidad horaria de mínimo ocho horas es 100% virtual se inscriben previamente en la página web de Colombia productiva sin embargo digamos aún no encuentran en la página productiva específicamente el link de esta temática debido a que hace parte de los cursos que haremos en el segundo semestre pero entonces les pediría el favor de estar muy pendientes de la página web ahí encuentran el link de convocatorias en convocatorias encuentran la formación en estándares de calidad para MIPIMES y también nosotros estaremos en redes sociales y les haremos llegar a sus correos también la información de cuando esté ya disponible el curso para que puedan inscribirse la inscripción es muy sencilla es un formulario muy básico no se demoran más de un minuto diligenciando y bueno y quienes pueden participar los cursos están dirigidos al nivel directivo o a los líderes de calidad y productividad de las empresas el alcance es a nivel nacional no tiene limitación por región y únicamente es para MIPIMES ¿qué vemos en el curso? entonces digamos que la orientación no está únicamente o el contenido no está únicamente enfocado en los requisitos de la norma sino que explicamos cómo aplican esos requisitos en un proceso productivo con ejemplos cuáles son los indicadores de proceso los requerimientos especiales sobre tecnologías que puede tener la implementación del estándar qué competencias del capital humano se exige para el cumplimiento del estándar cuáles son los procedimientos de evaluación de la conformidad les entregamos una lista de chequeo para que puedan verificar y llevar digamos un diagnóstico de su proceso productivo actual frente a los requisitos del estándar y hacer esa valoración de cómo están y cómo van avanzando en la implementación y la oferta de servicios de certificación a nivel internacional claro que en este caso obviamente únicamente por la temática va a ser pues ante el INVINO la segunda convocatoria es un programa ya de acompañamiento técnico aquí el objetivo es realizar acompañamiento a la medida de las empresas para revisar y ajustar la planeación estratégica y organizar los procesos basados en estándares de calidad entonces este acompañamiento técnico tiene una intensidad horaria de 47 horas se inscriben previamente en la página web de Colombia Productiva esta está abierta actualmente y ya pueden inscribirse también es una inscripción digamos muy sencilla muy rápida esta convocatoria si tiene alcance regional entonces únicamente aplica para mi pymes que estén en Antioquia Atlántico Bolívar Caldas Cundinamarca Bogotá Huila Meta Norte de Santander Quindío Santander Tolima y Valle del Cauca esto es también porque el programa le aplica a los 17 sectores que lidera Colombia Productiva y pues obviamente hay unas limitaciones en cuanto a recursos y otros requisitos y por lo tanto por la capacidad que teníamos para la ejecución del programa le dejamos este alcance regional ¿Cuál es el contenido de este acompañamiento técnico? Primero hacemos una formación inicial en estrategia basada en calidad dirigida a la alta dirección de las empresas esa formación es muy rápida es como de una hora máximo pero también hay nuestro objetivo y por muchos programas que hemos desarrollado que nos damos cuenta que para las empresas muchas veces la calidad solamente lograr las certificaciones como llegar de manera rápida al punto final pero no le dan el valor a la calidad de ser el instrumento para el mejoramiento de la productividad para el control de la productividad entonces en esa formación inicial nosotros le explicamos a los empresarios cómo la calidad les permite construir su estrategia empresarial y bueno y lo que ya dije de control de la productividad y que no sea asociada solamente a un tema de lograr una certificación y ya luego hacemos un diagnóstico de cómo está la planeación actual de la empresa y sus procesos cómo está esa planeación estratégica hacemos un plan de trabajo de acuerdo al estándar más apropiado para la empresa teniendo en cuenta su estado actual del proceso productivo y esto ¿por qué? porque muchas veces también cuando nosotros llegamos a las empresas a hacer intervenciones su proceso productivo o no tiene calidad hasta ahora van a empezar pero tienen un objetivo de lograr un estándar muy alto que sus capacidades actuales digamos para lograr esos estándares tan altos requieren mucha inversión tiempo capacidades operativas tecnología entonces lo que hacemos en este acompañamiento es ayudarlas a revisar si específicamente están preparadas para lanzarse de una vez a unos estándares muy exigentes o cuál sería el más apropiado e irlas llevando y acompañando en este proceso para que vayan digamos para que logren en un mediano plazo estos objetivos exigentes de calidad pero que obviamente empiecen por lo más adecuado para su situación actual y hacemos un acompañamiento en la implementación de ese plan de trabajo en las acciones de corto plazo hasta completar esas 47 horas entonces nuevamente este programa actualmente está abierto en nuestra página web buscan colombiaproductiva.com ahí está el link de convocatorias tan pronto abren la página y al entrar al link de convocatorias para empresas encuentran el de asistencia técnica en calidad para mi team y se pueden inscribir el tercer programa que tenemos actualmente abierto es un programa de cofinanciación que se denomina certificaciones de calidad para exportar con este programa entonces el objetivo es adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas cuya finalidad sea adelantar procesos de certificación de calidad de procesos o productos requeridos para acceso o ampliación de mercados internacional que cofinanciamos con los recursos que otorgamos una vez las empresas nos presentan un proyecto pueden contratar consultoría técnica relacionada con el estándar que van a certificar en el que se van a certificar pueden contratar formación relacionada con el estándar y si lo requieren para el cumplimiento y para lograr la certificación en el pago de ensayos de laboratorio igualmente con los recursos que les otorgamos pueden contratar los servicios del organismo certificador que no cofinanciamos estudios de mercado actividades de promoción ferias y eventos estudios de aprobación de crédito estudios sectoriales pagos de bases de datos investigación básica pura o fundamental servicios públicos adquisición de materia prima maquinaria y equipo siempre que presentamos la convocatoria pues nos preguntan y nos dicen que obviamente estos aspectos como adquirir materia prima o la maquinaria el equipo la infraestructura son tal vez de los más costosos en la implementación de un estándar y sabemos que tal vez los van a requerir en el proyecto pero estos ya irían a cargo de recursos de la empresa con los de cofinanciación no cubrimos estos aspectos para que lo tengan en cuenta tampoco cofinanciamos gastos de transporte y viáticos o misiones exploratorias comerciales únicamente lo que tiene que ver con conocimiento es decir que puedan contratar consultores expertos que necesiten para ese acompañamiento técnico en la adecuación de procesos formación y pruebas de laboratorio quienes pueden ser proponentes pueden ser personas jurídicas colombianas con mínimo dos años de existencia a la fecha de presentación de la propuesta deben contar con un sistema contable debidamente auditado por un contador o revisor fiscal deben tener capacidad financiera para ejecutar la propuesta la cual se medirá teniendo en cuenta indicadores de capital de trabajo y nivel de endeudamiento en los términos de referencia de la convocatoria que la encuentran también en nuestra página web especificamos cómo se medirán esos indicadores financieros deben ser empresas que adelanten operaciones acorde con el objeto de la convocatoria y la propuesta es decir no puede ser un tercero a nombre de la empresa no puede ser un gremio a nombre de la empresa no puede ser un consultor sino que quien se presenta a la convocatoria es la empresa que desarrolla el producto y que va a lograr la certificación deben orientar el objeto de la propuesta a procesos de certificación de procesos o productos requeridos para acceso a mercados internacionales o para ampliar los mercados internacionales si son empresas que ya están exportando este punto es muy importante porque es uno de los puntos que va a permitir que sean seleccionadas o no en la convocatoria muchas veces recibimos propuestas que si tienen unos objetos muy ambiciosos mejora la productividad competitividad todo lo que sabemos que sería la calidad pero al final acá lo que queremos ver en el objeto es que la empresa va a lograr una certificación de calidad y deben cumplir con toda la documentación requerida en la convocatoria que esa documentación está especificada en los términos de referencia y es la documentación legal y financiera típica digamos que se piden este tipo de programas a las empresas tener su cámara de comercio actualizada el RUD los parafiscales que nos envíen la cédula del representante legal los estados financieros la cédula y copia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal según les aplique esa es la documentación que nosotros pedimos deben tener avanzado su proceso de alistamiento para lograr la certificación de calidad y que con las acciones faltantes y que las acciones que les falten para lograr esa certificación las puedan desarrollar con este proyecto con los recursos que les damos con los rubros que cofinanciamos y en el tiempo que tenemos para la ejecución de los proyectos que ya voy a contarles de esos aspectos esto es importante y este digamos que a diferencia del programa de formación que es para empresas que hasta ahora están empezando el camino de la calidad o el de acompañamiento técnico que es cuando empiezan digamos ya la implementación y la adecuación este programa es para empresas que ya están muy avanzadas que normalmente ya tienen calidad en sus procesos ya la calidad hace parte de su ADN empresarial seguramente muchas ya están certificadas y con el proyecto o logran la certificación en poco tiempo o amplían los alcances igualmente digamos con las actividades que ejecutan en el mismo pero si es importante que tengan ya avanzado ese proceso porque si son seleccionadas en la convocatoria firmamos un contrato de cofinanciación y en caso de que no logren los objetivos propuestos en ese tiempo y con los recursos deben reintegrarnos el dinero entonces para evitar como todos esos problemas contractuales etcétera es muy importante que tengan claro que esta convocatoria aplica ya para empresas que están avanzadas en su proceso de alistamiento no deben encontrarse en proceso de liquidación y deben pertenecer a los sectores que lidera Colombia Productiva que fueron los que comenté al inicio quienes no pueden ser proponentes personas naturales que actúen a título personal o de terceros instituciones educativas públicas o privadas entidades públicas de orden nacional departamental y municipal o empresas que hayan tenido previamente contratos con Colombia Productiva o Fidu Coldex que es la entidad que nos administra y que hayan tenido incumplimientos contractuales de forma injustificada ¿cómo funciona la convocatoria? entonces el modelo de operación de la misma es a través de una ventanilla abierta para recibir las propuestas desde que se abre la convocatoria hasta que se cierra la convocatoria abrió el pasado 28 de abril y cierra el 28 de junio y desde el momento en que se cierra nosotros empezamos la evaluación y a medida que van siendo seleccionadas vamos otorgando recursos hasta que se acaben los disponibles de la convocatoria en los términos de referencia entonces también está descrito todo el proceso para la erradicación de dicha propuesta la erradicación incluye los documentos legales que ya les conté los documentos financieros y la propuesta técnica igualmente hay unos anexos que están ahí en los términos de referencia que son un formulario de postulación para empresas que ya son proformas y simplemente diligencian algunos campos del formulario está la carta de presentación de la propuesta está el anexo 3 que tal vez es el más importante porque es el corazón de la propuesta es toda la parte técnica y el anexo 4 es el certificado de contrapartida así como unos anexos que son relacionados ya con vinculación como contratistas de Colombia productiva bueno ese anexo 3 que como les digo es el corazón de la propuesta de esta convocatoria es donde nos van a contar cuál es el proyecto y los pasos que van a seguir para lograr esa certificación de calidad ese anexo 3 entonces nos cuentan la información y presentación general del proponente los objetivos del proyecto reitero siempre orientados a lograr una certificación de calidad viene una hoja que es la descripción de la propuesta donde nos cuentan antecedentes del proponente de la empresa porque este proyecto es pertinente y la justificación del mismo un informe del estado actual de avance de la empresa de sus procesos frente a los requisitos de la certificación que van a obtener cuáles son las actividades de alistamiento que van a realizar con el proyecto el esquema de intervención es decir si en las actividades de alistamiento nos dicen vamos a contratar consultoría técnica y tales consultores para adecuación de procesos vamos a pagar un diplomado en la norma para el capital humano de la empresa o vamos a hacer un curso para formar auditores internos bueno ahí nos cuentan vamos a hacer ensayos de laboratorio requeridos para la certificación que son tales en el esquema de intervención ya nos cuentan puntualmente dentro de esos rubros macro que van a hacer y las fases del proyecto también nos cuentan las variables que puedan afectar la intervención del proyecto el desarrollo metodológico el presupuesto y el cronograma cómo es el proceso de evaluación de las propuestas entonces primero viene un proceso de habilitación verificamos que cumplan los requisitos legales financieros y que obviamente su objeto esté orientado a lograr una certificación de calidad una vez digamos ya son habilitadas pasaron este primer filtro viene una evaluación de viabilidad que ya son las que selecciona las que van a recibir los recursos esa viabilidad es definida por un comité técnico que está conformado por el instituto nacional de metrología el organismo nacional de acreditación el ONAC el ICONTEC la dirección de regulación del ministerio de comercio y colombia productiva donde asignamos unos puntajes de acuerdo a esta información del anexo 3 esos puntajes según lo que esté definido en los términos de referencia para esta convocatoria tenemos un total de 4.351 millones este año la cofinanciación será hasta un máximo del 70% del presupuesto total del proyecto sin que en ningún caso la cofinanciación solicitada por la empresa supere 130 millones de pesos le damos máximo 130 millones si el proyecto y el 70% cuesta más de 130 ya lo cubre la empresa con sus recursos pero tampoco quiere decir que tengan que pedir únicamente 130 millones porque hay empresas que obviamente su necesidad es menor entonces hemos tenido propuestas de 40 millones de 60 de 80 y 130 es lo máximo tengan en cuenta que ese 130 debe corresponder con el 70% del presupuesto y reitero si todo su proyecto es mucho más costoso ya lo adicional lo cubren con recursos propios de este 70% entonces del 100% el 70% es cofinanciación y el 30% es contrapartida en efectivo que debe aportar la empresa esa contrapartida en efectivo también y únicamente puede ser ejecutada para los mismos rubros que cofinanciamos es decir para complementar consultoría técnica formación y y ensayos de laboratorio y el pago del organismo evaluador de la conformidad del certificador en cuanto al tiempo para la ejecución de los proyectos y por eso también les decía que la convocatoria aplica para empresas que ya tienen avanzado el alistamiento las empresas tienen máximo 15 meses para lograr la certificación de calidad y estos 15 meses cuentan a partir de que firmamos el contrato de cofinanciación entonces los pasos son presentan la propuesta a la convocatoria de acuerdo a los pasos que se indican en los términos de referencia deben radicar este año va a ser todo virtual entonces radican en el correo de correspondencia que aparece ahí radican los documentos que se solicitan en los términos luego viene un proceso de habilitación luego viene el proceso de selección final y calculamos que a mediados de agosto ya tenemos las empresas beneficiarias una vez ya son beneficiarias viene un proceso de vinculación contractual legalización del contrato y calculamos que para octubre o noviembre de este año estén las empresas empezando la ejecución de sus proyectos la convocatoria está en la página web colombiaproductiva.com ahí entran y está convocatorias empresas y es la primera convocatoria que encuentran ahí muchas gracias por su atención acá está mi correo por si tienen dudas también alguna consulta y con esto terminaríamos la presentación de Colombia Productiva doctora Pesca muchísimas gracias por su participación por esta intervención por este panorama tan interesante para la industria canavicultora estas estas posibilidades de de mejorar los temas de calidad a través de las diferentes convocatorias que tienen en Colombia Productiva muchísimas gracias nuevamente por su intervención y también le damos las gracias a todos nuestros panelistas desde el Ministerio de Comercio desde Icontec desde ONAC también la Superintendencia de Industria y Comercio y queremos aprovechar este último par de minutos para hacer dos preguntas que nos han hecho y que son muy importantes la primera iría para el Instituto Nacional de Metrología doctor Cris Tancho y la pregunta que nos hacen es cómo pueden las empresas reiniciar o realizar el contacto para establecer el desarrollo del sistema de metrología y calidad de las diferentes empresas claro y Germán Germán de todas maneras por favor dejemos espacio para que si algunos representantes de los gremios veo que el doctor Arcila prendió la cámara por favor que nos la haga que yo creo que todavía hay algunas personas de la infraestructura de la calidad que nos acompañen claro que sea doctor no doctor Cris Tancho yo solamente agradecerles por este tan importante seminario que yo creo que va a ser de muchísimo interés para las empresas afiliadas a Socolcana yo simplemente agradecer no más eso es lo lo único que quería no pude estar durante todo el tiempo pero el tiempo que estuve pues encontré mucha técnica mucho profesionalismo y estamos seguros que de la mano de el Ministerio de Comercio Exterior de la mano de SICAL de CONTEC de IM del Instituto Nacional de Metrología de ONAC y de Colombia Productiva pues estamos en unas manos muy importantes yo agradezco mucho y espero que en el próximo foro de Azucolcana este tema también esté presente muchísimas gracias doctor Rodrigo muchas gracias y le reiteramos que estamos a su disposición y atendiendo la pregunta nos pueden contactar por los correos que vieron las presentaciones y estamos a su completa disposición y como fue una pregunta por ahí nos gustaría confirmar que les vamos a presentar a las personas que están al tanto del estudio de identificación de brechas y pues si es posible quisiéramos confirmar si tenemos si hay interés de parte de algunas de las empresas por supuesto de Azucolcana para que nos acompañen entonces pues para responder la pregunta que está pendiente si es tan amable Erika Pedraza también prende la cámara les presento a Erika del equipo que está trabajando en el estudio de identificación de brechas y también ahí veo que podríamos trabajar algunas de las líneas que se mostraron interés a lo largo de las preguntas entonces adelante Erika les cuenta cómo se puede atender el tema del estudio de brechas y a quién contactar Muy buenas tardes a todos nos complace muchísimo la asistencia y su participación en este evento definitivamente desde la infraestructura de la calidad nosotros queremos que los productores y los laboratorios asociados a la industria de cannabis pues definitivamente se den cuenta de cómo podemos aportar y trabajar juntos efectivamente como lo menciona el director del Instituto Nacional de Metrología nosotros hacemos una metodología de identificación de brechas metrológicas y en ese estudio lo que buscamos es de alguna manera identificar cuáles son las demandas que hay en el producto que analizamos respecto a servicios metrológicos respecto a las necesidades que hay también en temas posibles de normalización y de patentes y también hacemos un análisis de la oferta que hay para esas demandas de alguna manera con este estudio tratamos de vincular todas las necesidades que hay que se generan desde los productores desde los transformadores de producto con la oferta de servicios metrológicos que hay en el país y de alguna manera también con la infraestructura de la calidad entonces nosotros vamos a tener un evento el próximo martes 8 de junio en horas de la mañana en el cual quisiéramos contactarnos con ustedes que ustedes participen les vamos a enviar la invitación a la información al contacto que han dejado ustedes en nuestro chat y en ese evento en esa reunión quisiéramos con ustedes coordinar cómo podríamos ya definir sobre qué producto específico de la industria del cannabis podemos hacer este estudio de brechas metrológicas y también sobre la región específica vamos a enviar también la invitación a las personas y representantes del restrito de calidad que están aquí y esperamos que nos puedan apoyar realmente va a ser un evento muy corto pero sí queremos contar con las agremiaciones que facilitan muchísimo ese trabajo que nosotros hacemos desde el Instituto Nacional de Metrología gracias gracias doctora Erika muchísimas muchísimas gracias doctor Cristancho doctora Erika tenemos vamos a dar espacio tenemos una pregunta más para Icon Tech luego el señor Jaime Jurado de la Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo tiene una pregunta para Colombia Productiva y finalmente le vamos a dar la palabra al señor Jaime Devia de la Aveduría Ciudadana al SNCA que desea dar unas palabras al evento entonces la pregunta para el Icon Tech es en el doctor Trillos me imagino que estará por acá es que los cursos que se mencionaron en la presentación de Icon Tech donde se puede consultar la información doctor Trillos y adicionalmente ha habido mucho interés en los diferentes temas que maneja Icon Tech frente a la industria canavicultora también donde se puede contactar las diferentes empresas laboratorios para participar en las actividades y tener información perfecto muchas gracias sí efectivamente en el chat les puse el enlace por ejemplo para inscribirse en el comité técnico ahí está el enlace donde pueden entrar al comité e inscribirse también el correo de la persona a cargo del comité técnico de cannabis a quien le pueden escribir y les puede dar la información y ya les incluyo también mi correo electrónico y conmigo se pueden contactar y yo los pongo en contacto con la persona dentro de la organización para que les dé mayor información al respecto muchísimas gracias doctor Trillos pasamos entonces al señor Jaime Jurado quien tiene una pregunta para Colombia Productiva señor Jurado bueno muchas gracias a todos y buena tarde la pregunta para Colombia Productiva es escuchando la exposición que ella tenía me llama la atención de cómo vamos a poder hacer con los pequeños y medianos cultivadores que siendo personas naturales o perteneciendo a asociaciones quedarían descalificados de la convocatoria porque una de las condiciones o de las provisiones es que no se puede escribir una persona natural que vamos a hacer con esta empresa con esta industria que es naciente en el país ya hay más de 1500 pequeños y medianos inscritos y por lo que acabo de escuchar quedarían por fuera de esa convocatoria y muchas gracias a todos y estoy pendiente de próximas oportunidades gracias Jaime por esa pregunta pues un poco como lo dije al inicio nosotros digamos solamente podemos trabajar con las empresas con los sectores y productos que ha priorizado el gobierno nacional y que bajo ese mandato de ser priorizados por el potencial que tienen para exportación pues la oferta que nosotros desarrollamos está orientada únicamente para estos y en el caso de cannabis nosotros no tenemos hasta el momento digamos la parte de producción primaria dentro de dentro de esta priorización y a partir del año pasado o antepasado empezamos a trabajar únicamente o desde el sector farmacéutico con los productos farmacéuticos medicinales que tienen cannabis o desde el sector cosmético con la materia prima que digamos es lo que sabemos que se está procesando en Colombia como los aceites o extractos pero digamos que la parte de producción primaria no está aún dentro del alcance que nosotros tenemos desafortunadamente entonces habría que buscar de pronto otra oferta en el Ministerio de Agricultura de pronto o en otros programas que puedan digamos cubrir la parte de producción primaria Muchísimas gracias doctora Pesca por su respuesta señor Devia lo escuchamos Sí muy buenas tardes primero que todo muchas gracias por darme la palabra ya pues varias de las personas asistentes nos conocen nosotros somos la veeduría ciudadana el subsistema nacional de la calidad y estamos trabajando la veeduría ciudadana enfocados en el sector cannabis medicinal y también industrial nosotros en el mes de noviembre del año 2019 citamos a todas las entidades presentes en este momento en este evento junto con los ministerios parte del desarrollo de la regulación del cannabis en el parlamento andino de naciones para manifestar en sensibilización el inicio de esta veeduría ¿por qué lo hicimos? porque nosotros vimos la importancia para ese sector de que sucediera lo que hoy estamos viendo la integración de todas estas entidades tan importantes para poder ser más competitivos en los mercados internacionales nosotros empezamos buscando ese entendimiento pero desafortunadamente a inicios de la veeduría en el sector no se tenía el conocimiento de lo que es el subsistema nacional de la calidad tan es así que aquí hay algunas agremiaciones que incluso estuvieron en contra del proceso de que se elevaran a reglamentos técnicos lo que se estaba regulando para el sector de cannabis a fin de que pudiéramos interactuar de una manera competitiva y debida conforme ustedes lo armonizaron muy bien tener normas técnicas parámetros internacionales requisitos establecidos laboratorios capaces de medir organismos de inspección capaces de determinar conformidad todo lo que tiene que ver con ensayos de aptitud para mostrar la competencia de esos laboratorios etcétera y pues obviamente muy importante haber escuchado al organismo nacional de acreditación involucrado en el proceso porque pues hemos tenido también pues bastante mala comunicación digámoslo porque de pronto inicialmente pensaban que teníamos un propósito de hostigamiento y creo que hasta el momento no lo hemos hecho lo único que hicimos como obeduría fue demandar que se debía cumplir con el subsistema nacional de la calidad porque lo necesitábamos no porque tuviéramos en contra de nada y aquí estamos disfrutando de su exposición de todos ustedes en donde quedo muy satisfecho un poquito triste porque venimos haciendo una gestión muy larga con varias organizaciones y yo de manera respetuosa quiero solicitarles a ustedes como obedor ciudadano dentro de sus funciones públicas que por favor bajemos un poquito el volumen a la favorabilidad con ciertas agremiaciones porque ya vamos a empezar a hacer demandas formales por esa razón ustedes entienden el comentario no necesitamos ahondar en nada aquí este evento va enfocado no a los afiliados de una agremiación va enfocado a todo un país a toda una industria a todo un sector es el esfuerzo que ustedes han hecho y que han mostrado el día de hoy por lo tanto esto es un bienestar para todos y no para una sola agremiación es así de importante lo que ustedes han desarrollado que lo que voy a hacer de participación como veedores felicitarlos y darles las gracias y decirles que eso es lo que necesita el país y que me siento complacido de haber iniciado esa lucha solo porque la inicié solo ya salieron las dos sentencias de la corte estamos aún avanzando más en el proceso pero también ya tenemos una comunicación muy importante de la comunidad europea y del parlamento europeo en donde determinan que efectivamente el sector del cannabis se debe manejar por reglamentos técnicos entonces ¿por qué? porque se establecen requisitos porque se protege la vida porque se habla de la seguridad nacional y porque pues obviamente todo lo que ustedes ya explicaron eso más claro no pudo ser entonces muchísimas gracias esta abeduría queda complacida simplemente el llamado a atención muy formal muy respetuoso con la favorabilidad a ciertas agremiaciones recordemos que somos todo un país muchas gracias y muchas bendiciones muchísimas gracias señor Devia damos la palabra entonces al doctor Aurelio Mejía para los comentarios finales y cerrar nuestro evento doctor Mejía bienvenido nuevamente mil gracias primero quisiera referirme un poco antes de dar unas palabras finales a la intervención del señor Devia pues complacido por participación como siempre muy abiertos a todos los espacios de participación ciudadana allí solamente un par de previsiones como desde el parte de todos los miembros que hacen parte de la infraestructura de la calidad esto fue una invitación abierta a todos los gremios que identificamos y por supuesto todos estos espacios permanecerán así en esa línea abierto lo segundo es que es importante tener claro cuando una normatividad ya empieza a tener la característica de reglamento técnico hay disposiciones que son disposiciones normativas que no necesariamente van a tener la categoría de reglamento técnico cuando por ejemplo Colombia establezca buenas prácticas específicas o por ejemplo si algún país establece condiciones de etiquetado esas reglamentaciones específicas empezarían a ser un reglamento técnico pero uno no tiene necesariamente que interpretar que todo el marco de regulación sea un reglamento técnico como no es así en otros en otros ámbitos sino que ya son de pronto regulaciones específicas que van a abordar algún aspecto específico que se pudiera llegar a convertir en un reglamento técnico y cuando eso sea así en Colombia por normatividad pues debe adoptarse todo el proceso que define el decreto 1595 pero no significa eso insisto que toda la normatividad que rodea la industria del cannabis sea un reglamento técnico creo que eso es importante tener ese mensaje allí para todos nada yo creo que este ha sido pues un espacio muy muy fructífero para todos siento que es el primero de muchos confiamos poder estar como nos anticipaban algunos de los eventos uno de los gremios o por canes particular entonces por supuesto vamos a mantener esta interacción cuenten con todo el apoyo que ofrece toda la infraestructura la calidad pensando justamente en pro del mejoramiento de todo el sector me llevo la inquietud que nos mencionaba el doctor jurado creo que es importante pensar también en la articulación con agricultura porque como bien lo decía Olga Lucía nuestra competencia está aunque abordamos temas de agro estamos en agroindustria ya estamos en un punto de la cadena más adelante y ese sector primero pues también habría que buscar aquí una interacción y creo que desde agricultura pudiéramos encontrar espacios para para articular como estrategias de calidad empezando ahí ya de una manera integral más como como gobierno no era sino esto muchísimas gracias y pues hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias doctor Aurelio invitamos entonces al doctor Edwin Cristancho para darle cierre definitivo y las palabras de despedida de este evento doctor Cristancho Germán muchas gracias y doctor Aurelio un enorme agradecimiento por todo su apoyo en la coordinación de este evento veo unos comentarios muy positivos y pues desde la infraestructura la calidad quedamos a disposición de lo que requiera el gremio los gremios y todos los gremios que están participando en esta en esta reunión nos parece muy importante pensar en las apuestas que se hacen para la para la exportación y pues eso tiene unas implicaciones enormes en toda la institucionalidad de calidad y creemos que vale la pena que lo hagamos previamente y no que al final dentro de dos tres o cuatro años cuando ya estén haciéndose exportaciones tengan productos en el mercado se den cuenta que hay unas falencias que pudieron haber resuelto al principio entonces hicimos una presentación completa de toda la institucionalidad de calidad y confiamos que podamos avanzar en el en el desarrollo de este acercamiento con toda la industria con todos los gremios y por supuesto con actores que estén involucrados con los usuarios para que podamos avanzar con un paso firme en el desarrollo de la reactivación económica a todos muchas gracias y feliz resto de muchísimas gracias doctor cristancho muchas gracias a todos nuestros expositores a todos los asistentes de las diferentes asociaciones del sector canavicultor les recordamos que a sus correos electrónicos los que les dejaron en el en el link de inscripción estaremos enviando toda la información referente no solamente a este evento sino las demás actividades que se realicen para el sector hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias por su asistencia gracias